Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachier. Informes en www.timbre4.com Litras y corcheos. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Litras y corcheos. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y corcheas. Hoy nos acompaña un poeta, novelista, guionista de cine, teatro y televisión argentino que acaba de publicar hace muy poquitito su libro de poesías, Esplendor, donde reúne su obra en los últimos 30 años, publicado por la editorial Gombos. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches. Ese misterioso andarivel literario que llamamos poesía suele estar recorrido por una presa incesante de transeúntes crédulos, de pasión y de encimilmamiento crítico del universo de sus ideas y sentimientos particulares. Esos locos lindos que llevan una señal en su frente y un desgarro pluvial en su corazón trasladan a las hojas de papel el impulso imperioso de su necesidad genital y armónica de amor por la palabra, la sílaba, el verso. Un poco de esto y de todo esto lleva a los poetas a transfigurar su horizonte de necesidades en un horizonte de pasiones. Los poetas escriben porque sí, seguirán haciéndolo por los tiempos de los tiempos. Quizás en eso estribe la tosunez de hacerlo, la fiebre contagiosa con que se transmite ese flujo abrazador de unos a otros. Hoy en esta noche de Jueves de Letras y Cortea nos visita un poeta que ha hecho de la naturaleza y la poesía el paradigma de su existencia. Buenas noches Diego Andrés Fraser, como más te guste. Es un placer contar contigo en nuestro programa. Un gusto, un gusto para mí también estar con ustedes conversando ahora. Un placer. Arrancaría preguntándote, después de haber leído esos tres intensos libros, ¿por qué lo de esplendor? Eso me llamó la atención porque esplendor tiene varias acepciones. Una es lo máximo, lo que uno se presenta. También la moral, o sea, una moral esplendorosa, lo que lleva la palabra. Otra es el culno de una obra, lo que uno ha terminado de hacer. Y en esos tres aspectos, vos sos un hombre muy joven, y entonces es como, podríamos decir, como el sol naciente. ¿No? O sea, pero ¿dónde está el esplendor en la obra cuando es una obra tan intensa? Yo creo que, bueno, el título esplendor también surgió porque llegué a un momento en el cual sentí cierta madurez, ¿no? O cierta visión sobre todo lo que había recorrido y fue la palabra justa que podía definir esta obra, que en realidad empezó a escribirse sin una intención de ser publicado, sin una intención de ser mostrada. Y sentí que yo estaba, había llegado al esplendor, ¿no? Desde lo poético, ¿no? Para poder expresar, sacar a la luz, ¿no? Este destello, ¿no? Estas palabras, estos poemas, en un momento de mi vida que también es como una bisagra. El esplendor también puede suceder en un momento en el cual algo florece y después larga el fruto, ¿no? Es el momento en el cual se madura y, bueno, por eso la frase esplendor. Creo que también el recorrido de vida que tiene este libro, más allá de la juventud. No soy tan joven, pero por eso fue la lección, fue el esplendor, ¿no? El momento de la madurez y de poder sacar a luz, de poder mostrar e iluminar también, ¿no? Todos estos 30 años que estaban en cierta medida ocultos y que ahora llegan a su esplendor. ¿Y por qué esa decisión de sacarlos a la luz ahora? En realidad, yo siempre, bueno, estuve escribiendo toda esta poesía desde muy chico, desde la secundaria. Y lo que pasó en pandemia, que, bueno, más allá de todo lo negativo, fue un momento en el cual toda mi obra, todo lo que estaba escribiendo a nivel audiovisual, se frenó. Las producciones cinematográficas, lo que estaba haciendo para series. Para series, si bien seguía escribiendo, se me cayeron películas. Y entonces me puse a revisar también qué era lo que yo tenía guardado o escrito. Y me encuentro que tenía una obra poética muy grande, que amigos relacionados con el cine, con las artes, escritores, actores, siempre venían leyéndolos en circuitos más cerrados, en grupos de amigos, en reuniones. Y todos me decían, ¿cuándo lo vas a publicar? Y, bueno, y volviendo al esplendor, todavía no me sentía yo en el momento de la vida en la cual pudiese abrir todo esto, ¿no? Y, bueno, entonces fue también lo de la pandemia lo que me hizo revisar toda esta obra escrita con la cual ya contaba. Y dije, bueno, llegó el momento de mostrarlo y de sacar a la luz todo este texto, que para mí es mucho más puro que los guiones de cine que, por ejemplo, venía escribiendo, porque no tienen una pretensión. Es como lo que recién estábamos hablando, sale directamente desde el corazón, ¿no? No tienen una motivación más allá de lo que uno mismo pueda sentir como autor, ¿no? Y, bueno, por eso llegó el momento ahora, también movilizado por cuestiones personales que me hacen tener una postura, una visión y darle frente también a reconocerme a mí mismo como poeta. Por eso surgió ahora también la idea. Siempre, bueno, a mí me gustan mucho los libros, coleccionar libros, leer, y sentía que también publicar este libro de poemas era poder mostrar quién soy yo en mi estado más puro sin estar filtrado por otros artistas, ¿no? Que es lo que me sucede como guionista al tratarse de cine, por ejemplo. Más allá de que se puedan contar las historias que yo siempre quise contar, siempre se están... Manipuladas no es la palabra exacta, pero están como reversionadas por los directores, por los actores, y acá era mi palabra más pura, ¿no? Bueno, en el epílogo decís que ahora que el mundo es otro y que no ves más la verdad engaño a nuestras cabezas con su vencido, con ser vencido, agradezco estar vivo. Agradezco estar vivo porque, bueno, he pasado por unas historias de vidas relacionadas con estos vínculos amorosos que en un punto han sido un poco traumáticos y he sobrevivido a relaciones que han sido fuertes y que un poco en el libro se cuentan, ¿no? Y agradezco estar vivo por poder publicar, por poder contarlo, justamente también volviendo al tema de la pandemia, no haber pasado también por un momento histórico tan fuerte. Agradezco también estar vivo por el hecho de ser un nieto de sobrevivientes de dos guerras, podría no existir. Y justamente también lo que digo en el epílogo es que la palabra es lo que me mantiene sujeto al planeta. Es algo que por ahí los... Si bien la poesía puede a uno elevarlo a un plano que supera quizás ciertas percepciones de lo cotidiano, en mi caso la poesía me permite pisar tierra y tener voz. Y bueno, agradezco estar vivo por haber sobrevivido tanto yo como mis antepasados a guerras, a exterminios. Soy de familia judía, soy homosexual. O sea, hay 20.000 factores que uno tiene que transitar para poder sobrevivir al mundo en el que vivimos, ¿no? Cuando yo empecé a escribir estos libros todavía había mucha violencia hacia los homosexuales, sobre todo en la ciudad de Santa Fe. He pasado así por momentos, no directamente a mí, pero amigos que han sufrido situaciones de violencia. Incluso yo mismo, después ya más de grande, también los tuve. Y también haber pasado por las drogas, haber tenido un vínculo estrecho y una cercanía de la muerte desde ese lugar. Por todo eso agradezco estar vivo y agradezco tener la posibilidad de poder recuperar todos estos textos que van marcando todo mi transcurso y mi pase por la vida, ¿no? Diego, ¿qué poema podrías compartirnos a nosotros y a la audiencia de esta compilación de tus 30 años de escritura como poeta? Bueno, justamente hablando de lo que hablábamos de esto, de lo que es escribir poesía, hay un poema que se llama Semidioses, Semidiablos, que están al final de la Corrección del Alma, y que es la primera parte, o sea, es lo último que escribí, en el cual hago una reflexión existencial de lo que es ser escritor y ser uno mismo con las palabras, ¿no? Y el poema dice, adiós, digo adiós al pasaje del recuerdo. Adiós, ¿qué es pensar si pensar no es tiempo? Voy, voy, allá, a donde las tumbas sirven de paz y de besos. Adiós, adiós, ¿qué es escribir si escribir no es un juego? Este soy yo, yo, un hombre, un niño, el personaje más complejo. Me casé, me he casado con un verso. Dicen que los escritores estamos sedientos, sedentarios, sedimentos. Sí, me puse el anillo frente al altar de lo virtual, del no tiempo. ¿Qué es imaginar si imaginar no es estar lejos? Lejos. Escribieron que los poetas, que solo los poetas, estamos encarcelados en el abismo de la noche, entre el cielo, entre la tierra. Los que tenemos la tortuosa responsabilidad de ser mensajeros. Semidioses, semidiablos. Adiós, solo, yo solo, en mi tiempo, abajo, arriba, temiendo, viviendo, feliz, cuando en mi mismo interno, acá, acá adentro, me encuentro, tirando flechas a mi mismo centro. ¿Qué es la felicidad si la felicidad no es romper la ley del propio juego? Adiós, adiós. Ser escritor es vivir en la alegría del encierro. Solo se puede entrar si se está saliendo. El recuerdo. Quiero encontrar el pasaje del recuerdo. En mí, en él, en ella, en vos, en todos. Pero no puedo a nadie porque puedo a todos. Solo necesito verificar la clave del juego. Adiós, adiós. Voy, voy. Me despido una vez más de mis propios versos. Adiós, al diablo. ¿En qué contexto lo escribiste, te acordás? Mira, este poema lo escribí al mediado del 2000 y pico, llegando al 2006, 2007. El contexto exacto no lo recuerdo, pero sí era un momento en el cual me acuerdo mucho de Walter Quirós, que es un muy amigo mío y actor de teatro y cine. Y me acuerdo que lo escribí en compañía de él, o sea, durante la amistad que tuvimos. Cuando yo leo este poema, en quien pienso, por ejemplo, es en él. Y hubo también un momento en el cual, en pandemia, volviendo a ese momento, que él me mandó un mensaje de audio leyendo este poema. Y fue una de las maneras por la cual también yo reaccioné, que llegaba el momento en el cual yo tenía que publicarlo, ¿no? Si pienso el contexto que lo escribí, lo escribí en un contexto en el cual yo tenía una amistad muy fuerte con él y leíamos mucho, leíamos mucha poesía, muchos libros nos prestábamos y siempre analizábamos y pensábamos en lo que es la condición de escribir y qué es ser poeta, ¿no?, en estas últimas décadas. En ese poema, que yo remarqué mucho, ¿no?, remarqué muchas cosas, ¿no?, sobre él. Pero ese doble mensaje de adiós, de despedida y de invocación, porque hay dos aspectos. Uno es la invocación a Dios y otro es la despedida a algo o a alguien, ¿no? Ese doble mensaje, que además repercute constantemente a lo largo de todo el poema, ¿no? ¿Por qué? Bueno, es un... o sea, uno... todo el libro creo que atraviesa algo muy religioso, ¿no? Algo muy vinculado con lo judeocristiano, con lo sagrado, con Dios, con Jesús. Y también ese doble mensaje es una despedida, no solamente al hombre, al Diego hombre. Es la despedida, es la división entre el Diego hombre y el Diego poeta. Y también es la despedida y la invocación a esa palabra que a uno le viene al escribir, que viene hacia sí mismo tanto por Dios como por el diablo. Hay un cruce muy fuerte a lo que tiene que ver con la oscuridad y la luz, ¿no? El bien y el mal es algo que también atraviesa mucho la poesía que yo hago. Entonces esta invocación es invocar no solamente a la luz, porque también es una invocación a las oscuridades para poder, a través de esas fuerzas antagónicas, poder generar obra artística, ¿no? Encontrar material poético no solamente en lo luminoso, sino también en las oscuridades y poder uno amigarse con las oscuridades de uno para poder escribir, ¿no? Entonces esa invocación, este poema en sí mismo por un lado es una despedida del hombre terrenal que se despide para poder alcanzar estas voces que vienen del más allá, por así decirlo, y por otro lado es una invocación a estos dos mundos que son los que nutren a uno con la posibilidad de poder escribir, ¿no? Cuando uno escribe también siente que está siendo dictado, las ideas te vienen, no es algo que si bien uno tiene que tener una profesión o tiene que tener una habilidad para poder ordenar las ideas, a uno le llega, le baja, ya sea desde el cielo, por así decirlo, o desde el infierno, ¿no? Por eso la dicotomía, y en un punto es una bisagra, ¿no? Este poema en el cual se pueden unir los dos mundos y uno tiene que amigarse con esos dos mundos, ¿no? Si bien siempre, como lo digo en el epílogo, la bondad es más sofisticada que la maldad, uno no tiene que enemistarse con la oscuridad, ¿no? Sino de ahí ver qué puede encontrar para mejorar, ¿no? O para poder contar. Antes hacías referencia un poco a tu familia y al tema de la supervivencia de las guerras, y este libro también está muy unido a tu familia porque la editorial que fundaste y con la que publicaste el libro tiene mucho que ver con tu abuelo, ¿no? Que también escribía poesías en las trincheras mientras combatían la Primera Guerra Mundial y tiene que ver un poco con él, ¿no? Esto te hermana, no solo te hermana la poesía, sino también la cuestión de la historia. Por eso también, volviendo al tema de que agradezco estar vivo, es podrían haberlo matado a mi abuelo en la trincheras en la Primera Guerra Mundial, podrían haber exterminado a mi otro abuelo Hitler, lo podría haber matado, se pudo escapar, y este libro, la editorial, ¿no? Yo también la fundo en honor a ver sobre ellos, ¿no? Y sobre todo a mi abuelo Tiberio Bombos, que fue quien escribía, que si bien después él se dedicó a la ingeniería hidráulica y vino a Argentina para construir, bueno, para trabajar acá, estudió en Europa y después llegó como inmigrante ya para trabajar en el puerto de Rosario e hizo también unas obras acá en Buenos Aires. Él escribía poesía y publicó en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, un libro, tres libros publicó, uno de poemas, con estos poemas que se escribían en la Primera Guerra Mundial, que se llamaba Desparancia, esto es histórico final. Y por cosas de la vida, él publicó el libro y quedó. Mi madre no fue una persona que después dijo, bueno, hagamos algo con esto, se publicó y quedó. Y yo fui como mamando, por así decirlo, la literatura de él, más allá de que estaba en las oscuridades, volviendo otra vez al diablo, a Dios, o sea, se mantenían las sombras y yo fui... Y entonces, bueno, cuando llegó el momento de publicar el libro, yo tenía la opción también de ir a una editorial, yo había trabajado con gente del Grupo Planeta, entonces tenía también la opción de buscar una editorial, pero quise ir más lejos también, porque quise que con este libro abrir la puerta para que otros poetas y otros escritores puedan publicar, que ya hayan tenido una trayectoria o que ya tengan libros escritos y que por medio de gombos tengan la posibilidad también de poder publicar y abrirles una línea estética de escritura, ¿no? Y bueno, por eso sí, el libro está atado a mi familia al 100%. Bueno, en el epílogo hablo también de... Yo nací también en dictadura, volviendo al tema de agradecer de estar vivo, como podría no haber nacido en ese momento, soy el tercer hijo, el hijo más chico de tres, teniendo en cuenta también que mis dos hermanos fueron buscados y yo no, como en el sentido de querer tener hijos, y yo nací de manera espontánea, por así decirlo, no fui buscado por mis padres, o sea, creo que todos tenemos que agradecer estar vivos, ¿no? Estamos conversando con Diego Fleischer, vamos a hacer una pequeña pausa y en un minutito más volvemos con más letras y porcheas. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y cargá tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. No aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobre. Con la conducción de Hernán y Mario Dobre. Lleva y con la lluvia cae el horizonte turbio de las nubes. Tú estás allí perdida en la nostalgia, las lágrimas del cielo no te tocan y siento como pasa por mi rostro El aire que desnudas por la boca. Llueve sobre tu rostro un vendaval de sombra, nombres que gritan, nombres que te nombran. Y en el silencio de las nubes. Y en el silencio de la tarde un eco. Y en el silencio de las nubes. 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 Eco de tu voz Dormida en esta mesa de cristal Que esperas y no esperas Regresar Tu imagen de la ausencia En la ausencia Suena el leve sol De un piano en esa esquina del salón Que imita el aleteo De tu voz Entre las voces mías Solo mía Dormida en esta mesa 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 Has escrito para cine Para televisión Para teatro Has escrito tres novelas Y escribís también poesía ¿Qué diferencia hay En el proceso tuyo de escritura? Vamos a lo A lo que tiene que ver con la literatura Puntualmente en el proceso de escritura De las novelas Con tu proceso de escritura De la poesía Bueno, la poesía Está más arraigada Está más arraigada A algo personal Que te toca Y que te genera Y que te genera La pulsión Por así decirlo De escribir Es como un sacudón Que uno tiene Y que lo puede escribir Si bien uno después Va retocando el poema Lo escribe en un momento Clave Que te toca Que te acuchilla Entonces Si bien los poemas Tienen su estructura propia Es más un trazo Cada poema Puede ser una obra en sí misma Es como mirar una pintura Y entonces Tiene que ver más Con la sensación Que a uno le queda Resonando Desde lo sonoro O desde lo visual O desde lo conceptual Del poema en sí mismo En cambio La novela Tiene una búsqueda Con una estructura dramática Mucho más extensa En la cual Hay personajes Que tienen que estar Relacionándose entre sí Y armar un entramado Y el proceso Es mucho más largo Con La codicia celeste Que fue la última novela Que yo publiqué Me acuerdo que Yo empecé a escribir La novela Por un impulso Y fui descubriendo Qué iba sucediendo A medida que le iba escribiendo Y llegás a momentos En los cuales No sabes cómo seguir Y la narrativa Tiene eso Que tiene que tener Una estructura Más de novela De narración Y que La búsqueda Quizás Es mucho más Larga Para poder Darle En la tecla A lo que A lo que A lo que querés contar Si bien uno tiene Una idea Inicial De bueno De qué se trata La novela Uno va Acompañando El personaje Protagónico De la novela Y lo va descubriendo Y lo va descubriendo A medida que escribe Es un proceso Mucho más largo Que el de la poesía Una poesía Es un momento Es un instante Que después Bueno Uno va trabajando Lo va Por ahí Modificando Algunas palabras Pero Yo siento Que la poesía Es algo más Visceral Algo más Más Interno Es algo Que No Si gusta O no me gusta Es algo Que me trasciende Obviamente Trato de buscar Busco El trabajo Con la belleza Con Que la palabra Genere un efecto De belleza En el lector Pero Después En la novela Hay una pretensión Que tenés que entretener En la novela No nos olvidemos Que en el siglo XIX Bueno En los siglos anteriores Era una manera De entretenimiento Entonces yo creo que A diferencia Con la poesía La novela Tiene Tiene Esa particularidad De tener que entretener O de tener que ser Un bestseller O de tener La posibilidad De convertirse A versión Cinematográfica En cambio La poesía Es un hecho En sí mismo Que aparte Termina siendo Anacrónico Porque No pasa O sea Vos podés leer Hoy en día Un poema De Lope de Vega Y es vigente Una novela A veces puede quedar Salvo las novelas Que son clásicas Las novelas Pueden quedar Viejas Incluso Pueden pasar De moda La poesía Es algo Que trasciende Todas estas Cuestiones temporales ¿No? Es cierto Que cuando uno Desarrolla una novela No solo tiene una idea Primigenia Sino uno tiene que hacer Acopio De material Para poder llevarla Adelante Es decir Con los personajes Uno debe acopiar Un montón de cosas En la cual va a referenciar Incluso después Va a cambiar Para poder llevarla Adelante Ahora Vos decís Que la poesía Puede ser Tanto música Como palabra Y si es palabra Es tan exclusiva A veces Yo pienso He pensado siempre Que para leer Poesía Uno debe conocer Al poeta Para saber Desde qué lado Está escribiendo Al poeta O sea Cuando uno lee A César Vallejos Uno va a leer Poesía Dije César Vallejos Porque en tus primeras Y trabajos Siento Que hay Mucho De De la influencia De César Vallejos En la obra En la creación De palabras En la libertad En la En la asociación De palabras También de Alago ¿No? En lo que hace Esa forma Onírica De escribir Asociando ¿No? Pero decía Que uno debe saber Cómo leerlo Porque No es lo mismo Leer a Rubén Darío Que leer A César Vallejos O leer a vos Algo Debe meterse Adentro De qué piel Tuya Interna Está Para poder decir Lo que Vos querés decir Y uno sentir Lo que vos querés decir ¿Hay algo de eso En tus trabajos? Sí Tal cual Tal cual O sea Por eso Yo considero Que Como lo dice En el prólogo Ignacio Subillaga Que Que hay que leer Esta literatura O este libro De poemas Sin No uniéndolo Quizás A una corriente literaria Sino tratando De entender Quién es Este Quién es el autor ¿No? Cuando se armó El libro Obviamente Primero estaban Todos los poemas Seleccionados Y Mónica Hannesman Que fue quien Hizo la coordinación Del libro Fue quien propuso Que el libro Estuviese enmarcado Por un prólogo Y un epílogo Para poder Englobar Toda esta poesía Tal cual Lo que vos decís Dentro de una persona ¿No? Dentro de Un poeta Que tiene una voz Y una historia de vida Entonces La idea fue Que yo hablase Diego Persona Hablase Al final Para que también El lector Tuviese la libertad De ir transitando Por la palabra Sin estar Por así decirlo Contaminado Por el Por mi vida Cuando hablo Ya de frente En el epílogo Que quizás El epílogo Vendría a ser Un prólogo Puesto al final Pero sí Creo que La poesía Tiene que Cada poeta Es un mundo En sí mismo Y Por eso también Los poemas Pueden tener ciertas Pueden tocarse Entre sí Porque pueden Quizás Tener semejanzas Como lo que vos decías De César Vallejo Yo en esa época Experimentaba mucho Con la palabra Y era más El trabajo De poder encontrar El sonido De las palabras Y más allá Del contenido O de lo anecdótico Que también Que también lo trataba De buscar Y de encontrar Pero Tiene que ver También con Los momentos Que uno está Transitando En el momento Desenfrenado De experimentación Con la palabra Era también Mi momento Desenfrenado De experimentación Sexual De manera Oculta Por eso Poemas De amor Y mugre Y después Cuando ya Estoy llegando Al esplendor Volviendo A lo que Decíamos Antes Me pongo Quizás Un poco Más Existencial Y hago un trabajo Con la poesía Más No más Clásica Pero si no Sin tanto Trabajo sonoro Sino más bien Trabajando Con 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 la reflexión Sobre el mundo Y Y por otro lado Volviendo al tema De lo que decías De que La música Tiene como Es un lenguaje Universal Uno no Uno puede entender Obviamente Hay que aprender Quienes conocen Sobre notas musicales Y pueden leer partituras Ya tienen una visión Mucho más amplia También De lo que están Escuchando Pero uno puede Escuchar música Sin la necesidad De tener que Estudiar música Porque es algo Que es un Lenguaje universal El tema De la poesía Es muy difícil De ver Un poeta Si está escrito En alemán Si está escrito En inglés Y uno no sabe inglés Porque uno Lo que recibe Es solamente La traducción Entonces Solo que Lo que Lo que quise Expresar En eso En ese En ese pasaje Que comentás Es justamente Que tiene Esa cosa Exclusiva De que Para poder leer Realmente Lo que sintió El poeta Tenés que leerlo En su lengua Original Y para leerlo En su lengua Original Tenés que estudiar Esa lengua Entonces Es muy Es como Es muy difícil De llegar A la poesía Obviamente Yo tengo libros De poemas Que los tengo Bilingües Porque si bien Por ahí Por ejemplo Poemas En alemán No sé Alemán Pero bueno Trato más o menos De ir leyendo En paralelo Lo que está escrito En español Para leer Para poder Después ver Cómo fue El cerebro Del poeta Al escribirlo Aunque mucho No entienda Pero por lo menos Acercarme Un poco más Está bueno Siempre yo cito Yendo a la novela Las palmeras salvajes De Faulkner Que tradujo Jorge Elvis Borges Que a mí Lo que me pasa Con esa novela Es algo muy Yo leí la versión Traducida por Borges Y por momentos Vos no sabés Si estás leyendo A Borges O estás leyendo A Faulkner Porque se te viene La palabra de Borges Se te viene adelante La palabra de Borges Y perdés A Faulkner Entonces Por eso yo Volviendo a lo que vos decís De esto De la De la De que Es tan exclusivo Creo que para leer A los poetas Hay que estudiar El idioma En la cual Fue escrito Esa es la versión Que yo tengo Al respecto Hablando de Borges Como vos Preferís Borges Que fue traductor El primer traductor Que hubo al castellano De la obra de Kafka Que fue con metamorfosis Decía sobre Kafka Que es Un escritor Que más allá De las traducciones Que sufra De uno a otro El contenido Y el valor De la obra No cambiaba O sea Que era Como universal Su contenido Es decir Que hay obras Que valen Por su contenido Y hay obras Que valen Por su estructura Formal Es decir La belleza De las palabras Las cosas Como están escritas O sea Si yo tendría Que traducir Algunos de estos poemas Que tienen Un fuerte Contenido Medular Yo creo Que se podrían Traducir Y no perderían Efectos En la traducción Más allá De la sonoridad Lo digo porque Vos empezás Con un poema El libro Voy a empezar Al revés Que vos empezaste ¿No? Empezás Con despertar ¿No? Y terminás Con literatura ¿No? Y son dos poemas De El mismo tenor O sea Si bien en el primero Las formas No solo las formas Las cosas Las palabras El giro Las palabras La estructura Si no la forma Como está escrito La visión Del poema literario Cuando uno lo lee Fue una preocupación Muy fuerte En vos Incluso escribís Una página al revés Por ejemplo ¿No? La colocás al revés O sea Esas formas De efectos De los años Que fue muy fuerte Entre los años 50 y 70 Y 80 En muchos escritores El contenido Es del mismo tenor Que el contenido De literatura Porque La búsqueda Del femenino En el otro En el hombre Ha sido Una constante Tuya A lo largo De todas Tus poesías Es decir ¿Dónde está El femenino Del otro? No a más Como vos decís Soy homosexual La palabra homosexual Quiere decir Muchas cosas Pero si eso Al contenido De un homosexual Que ama A otro hombre ¿Pero qué ama A otro hombre? ¿Ama a un hombre Igual? ¿O busca Dentro de ese hombre Esa faceta Femenina Que le atrae Esto? A lo femenino Y lo masculino Cuando uno dice Homosexual Es también Porque bueno Tiene que ponerle Se cataloga Teniendo en cuenta Cómo fuimos Lo que es Se le ha dado Nombre ¿No? Hoy en día Es mucho más amplio Decir Homosexual Hay tantas vertientes De lo que es Del género Y la sexualidad Pero Yo durante Así como Volviendo al tema Semidioses Semidiablos Que hay una discotonimía Entre el bien Y el mal Yo creo que también En mi En mi poesía Ya no tratándose Ni del bien Ni del mal Hay todo el tiempo Una búsqueda De lo femenino Y lo masculino Incluso hay un par De poemas Como Guerra Creo que es Que en el cual Yo escribo Como si fuese Una mujer Y Que ahí escribo Desde el Como si fuese Mujer Después En Flores Turquesas Hay un poema El poema Siete Que empieza El poema Siete Te iba a decir El poema Siete Que cambia de género Directamente Empiezo hablando Como hombre O amando a un hombre Y de repente Es una mujer Esa persona Entonces Toda esa tensión Entre 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 lo femenino Y el masculino También recorre Todo el libro De esplendor Se mezcla Esto de la homosexualidad Ya termina Deja de ser homosexual Y ya se convierte En En tener En que somos Más allá Que de eso Y Yo creo que sí Que también Estos dos poemas Que vos decís Despertar Es un poema Muy largo Que yo me acuerdo Cuando lo escribí Yo vivía Bueno estaba en la secundaria Vivía en Santa Fe Me acuerdo Pero Ese contexto Me acuerdo muchísimo En la cama Yo había tenido Una pesadilla Que es algo que A mí me Me atraviesa mucho El tema de los sueños Y Y Y me acuerdo patente Cuando lo escribí Como fue Y yo estaba Fascinado Con 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 el trabajo De la materia De la lengua Era Yo había leído El Alex de Borges Muy chico Y Y entré Si bien había cosas Que no las Que se me iban un poco De la No tenía la competencia Literaria Como para comprender Entré igual A la historia De él Y Y eso lo reflejo En Despertar ¿No? Fue como Cuando yo leí En esa cama De mi De la infancia Leí el cuento El Alex En la cual Borges Lo ve Al lector A través Del Alex Yo ahí sentí Una conexión Yo ahí dije Acá Hay Hay una Hay un pasaje Volviendo al pasaje Del recuerdo A esto que decía En Semidios y Semidiablos Hay un Hay algo que trasciende La civilización ¿No? En la cual Uno se puede conectar Con personas Que Que vivieron Hace miles de años A través de la literatura Y eso es Es justamente Esa mezcla Esa Todo lo que sucede Y ahí volvemos A lo mismo Cómo Cómo Lo femenino Termina siendo Lo masculino Cómo Todo Confluye ¿No? Y se une En un solo punto ¿No? Y Y Y bueno Al despertarlo Escribí Muy de chico Bueno Fue el primer poema Que experimenté Y yo dije Todo lo que uno puede hacer Con una palabra ¿No? Con la palabra Con la hoja Con el papel Y Moverlo Darlo vuelta Bueno Leía también Otros autores Que también hacían cosas Como Bueno Perlonger lo leí Un poco más de grande Igual Pero Leía Oliverio Gerondo Que trabajaba Haciendo De Una de las influencias De Oliverio Porque Oliverio Esa forma De escribir Las palabras De forma Sucesiva Es muy Es muy Después Y después Leía otra Otra cosa Pero Era encontrar En la palabra La materia Porque uno Siempre Veía Yo no sé Pensando en artistas Plásticos La pintura El trazo El poder De la palabra Era algo Que me Empezó A fascinar Y Bueno Después Pizarnik También Fue alguien Que leí Algunos poemas De chico Y También Ahí Bueno También era Como algo Muy relacionado Con la muerte Con la infancia Que me Cautivó ¿No? Como ¿Cómo puede ser Que Que la poesía Hablando desde el punto De vista De alguien De 17 años ¿No? Que se enfrenta A esto Y dice O de 16 Dice ¿Cómo puede ser Que 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 algo Tan bello Este relacionado Con la muerte También Era como Hoy en día Ya no puedo Comprender Pero en ese momento Era algo Que me Me cautivaba ¿No? Y Como Volviendo al tema De la La oscuridad Y la luz ¿Cómo Desde las Oscuridades Pueden salir Cosas tan bellas También? Diego ¿Qué otro poema Breve Podrías compartir Con nosotros? A ver Iba a leer Literatura Pero Es largo Iba a pedir Que leyera Literatura Pero veo Que ya No nos Queda Tiempo Lenguaje Tenés Un buen Poema Lenguaje También Es un Poco Largo Bueno Voy a leer Lenguaje Llego Lenguaje El lenguaje Esconde La forma Que yo No quiero El lenguaje Quiere mi Forma Intestinal Fangoso Caliente Fuerte Inmortal Astuto El lenguaje Tiene la Forma Del miedo Camalotes Camalotes De raíces Negras El fondo Del lenguaje Es como Mi pensamiento Nocturno Bestial Fatídico Sucede Que es un río Oscuro Pero que su cielo Se incendia De tan celeste El vapor De la náusea De la náusea De la náusea cósmica Quisiera ser la iguana Quisiera ser la iguana gorda Junto a la orilla Prudente Quieta y muda Como la muerte Ahora el lenguaje Tiene la forma Que yo quiero Despiadado Hambriento Poderoso ¿En qué contexto Te acordás Que lo escribiste? Este libro Este poema Lo escribí En un contexto En el cual Yo ya viviendo Acá en Buenos Aires Volví a Santa Fe A visitar Y fue una manera También de reencontrarme Después de haber Estado un tiempo Acá en Buenos Aires Ya trabajando Y produciendo Mi obra Volví a Santa Fe En estos Veinte últimos años Que vivo en Buenos Aires Y me encontré Con 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 el litoral De vuelta Y bajé Me acuerdo Que había bajado Del avión Y había visto Una iguana Junto al En el aeropuerto Bajó el avión Y había una iguana En el aeropuerto Mirando como Y entonces Me reencontré Con Con la ciudad En la cual Yo me había En la cual Me había creído Me había criado Y de repente Yo volvía Con Con cierto poder De la palabra A esta ciudad Donde me había Mantuve Donde me mantuve Mucho tiempo callado ¿No? Entonces Ese fue el contexto Que lo escribí Lo escribí En Buenos Aires Después de un viaje A Santa Fe O durante el viaje A Santa Fe Se me empezó A venir a la cabeza Y a bocetarlo Diego Fleischer Muchísimas gracias Por habernos acompañado Esta noche De Letas y Corchea Fue realmente Un placer Y le recomendamos A todos Leer El Esplendor El libro Que acaba de publicar Y el que charlamos Durante todo el programa Publicado por la editorial Como realmente Fue un placer enorme Para nosotros Haber tenido el programa Para mí es un placer Conversar con ustedes Y todo lo que me dijeron Del libro Me pone muy contento Y bueno Gracias por Por esta entrevista La verdad que La conversación Estuvo muy buena Y lo disfruté mucho Muchas gracias Muchas gracias Diego He disfrutado mucho Tu libro Realmente Me resultó apasionante Intenso Como deben ser Los libros escritos Con intensidad Amor Y altura Muchas gracias No Gracias 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 a vos Por todas Tus palabras Un placer Nosotros Nosotros nos vamos A reencontrar La próxima semana En la operación técnica Javier Martínez Y Gerardo Subirana Nos vemos La próxima semana Chau Estudia actuación En Timbre 4 Niños Adolescentes Adultos Dirección Claudio Tolcachir Informes En www.timbre4.com